Buenos días, os traemos esta semana un nuevo Opoconsejo. Muchos de vosotros nos preguntáis si opositando a Policía Nacional me puedo presentar a Guardia Civil o si opositando a Guardia Civil me puedo presentar a Policía Nacional. Pues bien, hoy os vamos a despejar de esta gran duda y para eso os he traído a la máquina de los máquinas, a Poli88, José Luis. Efectivamente, la palabra clave es esa, si me gustan ambos cuerpos. Mucha gente comenta que en la entrevista te pueden tirar por el hecho de decir que te has presentado a Policía Nacional o a Guardia Civil. Desmentir totalmente eso, lo que sí hay es que hay que defenderlo, ¿de acuerdo? De cara a la entrevista. Efectivamente, ambos hemos tenido alumnos que opositando a Policía Nacional han entrado a Guardia Civil y al revés, opositando a Guardia Civil han entrado a Policía Nacional. Luego tenéis que tener en cuenta una cosa muy clara, es decir, el hecho de que no coinciden los exámenes y como hay un periodo ahí de vacío entre uno y otro, ¿por qué no aprovechar ese espacio para seguir opositando? Oye, José Luis, voy a aprovechar y te voy a preguntar ¿cuál es la diferencia real en el examen teórico entre Policía Nacional y Guardia Civil? Se basa básicamente en una palabra, literalidad. En Guardia Civil las preguntas suelen ser literales del texto de lo que son extraídas y hay que tener mucho cuidado a la hora de estudiarlo. Es distinto totalmente a Policía Nacional, como tú bien sabes, Pancho. Efectivamente, es más, incluso nosotros recomendamos que los profesores que os preparan para Guardia Civil sean diferentes de los que os preparan para Policía Nacional, porque es totalmente diferente la forma de afrontar el examen teórico. Mirad, es como un ejemplo que vais a entender perfectamente. En un examen de Guardia Civil os vais a encontrar preguntas del tipo ¿todas son correctas o todas son incorrectas? Cosa que Pancho me va a recordar que en Policía Nacional no es así. Efectivamente, difícilmente vais a encontrar una pregunta que tenga esa alternativa. Como bien sabéis, en ambas oposiciones nos vamos a enfrentar a una prueba de ortografía que es totalmente diferente. No obstante, fijaros lo que ha pasado con Guardia Civil. Os puedo contar desde mi experiencia, a lo largo de bastantes años, que la prueba de ortografía tiene que tener claro que no se gede. Y que el porcentaje de no aptos ronda el 30% en muchas ocasiones. Por lo tanto, tengo que preparar el examen de ortografía. Un ejemplo claro lo tenéis en el examen del 2019, donde un porcentaje elevadísimo aprobó el examen general, pero cayó en ortografía. Vamos con la prueba de inglés, que hoy por hoy, a la fecha en la que estamos grabando este vídeo, como bien sabéis, en Policía Nacional es voluntario, pero en Guardia Civil es obligatorio. No obstante, ¿quién mejor para hablar de la prueba de inglés que el propio José Luis? Aparte de ser obligatorio es eliminatorio, y tenéis que tener en cuenta que si no se obtienen 8 puntos en inglés, es no alto. Dos recomendaciones fáciles, concisas y concretas. Una, no busco la correcta. Dos, no traduzco. Alguno dirá, Polilloche, de hecho estás loco. ¿Cómo que no traduzco? No traduzco, ¿por qué no voy a traducir? Pues porque la gramática inglesa, lo voy a decir de una manera sencilla, no coincide muchas veces con la gramática española. ¿Qué pueden poner? Te ponen una frase en inglés, ¿vale? Tú la traduces en el castellano y como la gramática no es la misma, te equivocas. Error. Mucho cuidado. Seguimos con la prueba de psicotécnicos, que además también es totalmente diferente. Mirad, en el caso de Policía Nacional nos vamos a encontrar un ómnibus. ¿Y qué es un ómnibus para los que es la primera vez que escucháis esta palabra? Pues al final es un ejercicio en el que me voy a encontrar un montón de preguntas de diferentes tipos. Es decir, operaciones matemáticas, serie de letras, figuras abstractas que se mueven. Es decir, hasta sinónimos. Y además, en Policía Nacional me voy a encontrar algún ejercicio específico. Como puede ser, a lo mejor, de memorizar. Como puede ser, a lo mejor, de clasificar elementos. Es decir, un ejercicio que no tiene nada que ver con un ómnibus. Sin embargo, en Guardia Civil... En Guardia Civil, el tipo de preguntas son muy similares a las que acaba de decir Pancho. Es decir, hablamos de pletinas, hablamos de abstractos, hablamos de números, hablamos de matemáticas. Vale, ¿qué diferencia hay? Solo 100 preguntas, tienes 50 minutos para realizar la prueba y un consejo. Tengo que contestar todo tipo de preguntas. Es decir, no me puedo dedicar exclusivamente a contestar matemáticas, a contestar pletinas, porque puedo tener algún problema después a la hora de la entrevista. ¿Bien? Mucho cuidado con eso. Contesto todo. Recordad, por tanto, súper consejo esta semana. De nada sirve ser un máquina en un tipo de prueba y estar flojo en el resto. Es decir, el opositor es el tío que está equilibrado. Os aconsejamos que estudiéis con la misma intensidad todo tipo de pruebas. Es decir, lo que está diciendo Pancho es lo mejor que os puede contar el profesor. No me centro solamente en un tipo de pedina, no me centro en matemáticas, no me centro o dejo ortografía, no me dejo inglés. ¿Por qué? Porque todo es fundamental para llegar al éxito. El éxito se llama aprobado. Os deseo toda la suerte al mundo. Si te gustan estos vídeos, podrás encontrar muchos más en nuestra plataforma de formación online. Y si quieres, deja un comentario, dale al like y suscríbete al canal. Acuérdate, campanita.